...que uno de los principales, más influyentes, más cercanos consejeros y operadores del gobierno se ha distanciado del gobierno, pero no con una simple carta diciendo sino que analiza el por qué lo hace y entre otras cosas dice que aquí no hubo intento del golpe de Estado que aquí hay un Estado terrorista, que él no podría estar en una eventual guerra civil que él no excluye con un desenlace de toda esta situación del lado del gobierno entonces esa carta de tres páginas está repleta de información que hace muy difícil ir al Consejo Permanente de la OEA por ejemplo o eventualmente a una reunión de cancilleres de la OEA y decir que todo está pijudo en Nicaragua y que aquí lo que hay es un intento de derrocar a un gobierno legítimo Espayo Seulis con esa acción que él tomó ya ha metido una estocada en el corazón al régimen Ortega Murillo aunque no vaya a renunciar ni una sola persona más ninguno de los otros que podría renunciar va a tener el peso, la gravedad específica en mi opinión de Payo Seulis es que Payo, los antecedentes de él, la cercanía de él ¿sabe quién era el único otro que yo lo veía más o menos a ese mismo nivel? René Núñez René Núñez era una persona en otro plan ¿verdad? Sí, claro pero una persona que tenía el intelecto y la influencia con Daniel Ortega que tiene Payo Seulis es así de grande el golpe Daniel Ortega tiene que comprender la gravedad de esto y el potencial, el daño potencial que le puede hacer a su causa y a lo mejor ahora está valorando algo que yo creo que él subestimó durante mucho tiempo y ahora está valorando de que hay personas en el sandinismo tradicional que a lo mejor no están con Daniel ahora porque Daniel le bloqueó la entrada, acceso a él y le cortó la sala a esta persona Payo es uno pero sabes que hay muchísimos otros, personas que incluso gozan con prestigio y aceptación popular en Nicaragua yo siempre he sostenido que el Daniel Ortega con quien yo dialogaba cuando yo estaba en la Asamblea Nacional como el presidente del Comité Económico y después de relaciones exteriores porque nosotros abordábamos temas como las relaciones como Costa Rica directamente en el cargo temas con el presupuesto directamente en el cargo en ese entonces había talento al otro lado de la mesa había gente talentosa asesorando, proveyendo insumos a el gobernante en ese momento que era Daniel Ortega y que yo tengo la impresión que en ese entonces todavía estaba encima de la situación en Nicaragua dedicada no a 100% del tiempo pero porque yo creo que a Daniel nunca le ha gustado el manejo cotidiano del gobierno siempre ha tenido un primer ministro en la época de los 80 era Sergio Ramírez ahora parece ser la primera dama un presidente que no le da seguimiento a la pulpería como él la llamaba al gobierno en ese momento está expuesto a cometer los errores que se cometieron acá en Indio Bahí con el Seguro Social y un sinnúmero de otros pero el error más grande que hizo fue distanciarse de los cuadros valiosos que tenía él en el Frente Sanita esa persona sigue en el país algunos de ellos ocupando cargos importantes en el país pero esa gente no está contenta con la situación en Nicaragua y eso es lo que dice Payo es decir, Payo básicamente lo que hace allí es decir que aquí lo que ha habido es un desgobierno y que todo lo que está diciendo el gobierno actualmente en el OEA y en otros lugares no es consistente con la realidad de Nicaragua no es consistente con la realidad de Nicaragua